Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El fracking se ha vuelto una expresión mítica. La falta de información ha creado todo tipo de creencias, sin sustento muchas de ellas, de lado y lado, impulsadas tanto por quienes apoyan el fracking, tanto por quienes se oponen a él. El problema es tan complejo que la conclusión de la comisión creada por el gobierno para evaluar si se podía avanzar en algunos proyectos experimentales para hacer fracturación hidráulica o fracking, fue registrada de manera totalmente opuesta por los dos principales diarios del país. El espectador tituló esta mañana que la comisión no dio luz verde para el fracking, el tiempo dice que sí dio luz verde, entonces, ¿al fin qué? Y el problema acá es que creo que ambos titulares tienen algo de razón, como intentaremos aclarar en este programa. Pero además del embrollo fáctico, hay también un embrollo político. Recuerden que el tema ambiental, en gran medida gracias a las propuestas audaces de Gustavo Petro, fue por primera vez importante en la campaña presidencial. Esto llevó a que el hoy presidente Iván Duque dijera esto en campaña acerca del fracking. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. Pero además del debate fáctico, del debate político alrededor del fracking, hay un tercer debate, el económico y el social. Y esto hace que este tema sea de una complejidad realmente interesante. Hay evidencia importante de que la producción petrolera en Colombia ha ayudado de manera importante a reducir la pobreza a nivel nacional. Sabemos que en más o menos cinco años, si no se hace fracking, Colombia tendría que importar petróleo y gas. Esto seguramente encarecerá los combustibles y también reducirá los recursos de inversión social del Estado. Es decir, bajo algunas perspectivas, no hacer fracking tendrá un impacto negativo sobre los más pobres de este país. Pero también hay evidencia de que las comunidades en las regiones donde se hace explotación de hidrocarburos no se benefician directamente de esta actividad. Al contrario, sufren los efectos ambientales negativos sin los beneficios económicos. Y para volver esto aún más complejo, aunque el fracking puede tener varios efectos negativos sobre el ambiente, hacerlo puede también generar grandes reservas de gas natural. El gas natural puede reemplazar el carbón. Es decir, que en cuanto a emisiones de gases invernadero, hacer fracking podría, bajo ciertas circunstancias, ayudar a combatir el cambio climático. Más que no hacerlo. Por eso este debate del fracking hay que darlo derrumbando mitos y haciendo un gran esfuerzo mental para no simplificar. Aquí arranca Zona Franca. Vamos a ver si esta noche logramos desembrollar este nudo lo máximo posible. Y me acompañan personas que tienen visiones distintas. Juan Pablo Ruiz es economista y es miembro de la Comisión Independiente Interdisciplinaria. Y el título es tan largo, Juan Pablo, que no lo voy a dar, pero es la comisión que armó el gobierno de 11 expertos para evaluar. ¿Para qué? Para hacer una recomendación respecto a si hacer una fracking en Colombia. Básicamente. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Mauricio Cabrera fue contralor delegado en temas ambientales. Eso es importante porque la Contraloría tiene un mandato de vigilar lo ambiental en Colombia y es hoy coordinador en temas mineroenergéticos en la WWF, que no es la World Wrestling Federation, sino la... ¿Qué es, Mauricio? El Fondo Mundial para la Naturaleza. Perfecto. Mejor así. Gracias por estar aquí, Mauricio. Ok. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Sí. WWF ha venido expidiendo documentos alrededor del tema desde hace tiempo y en la Contraloría también. Entonces, interesante este debate. Alejandro Riveros es profesor en la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en el sector minero energético con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la Presidencia de la República y hoy asesora a uno de los gremios de gas, Naturgas. Alejandro. Daniel, muchas gracias. Efectivamente, el tema de los yacimientos no convencionales es tan complejo por temas de salud, temas técnicos, ambientales, que merece esta y muchas más discusiones para dar. Álvaro Pardo es economista y ha asesorado a la alianza en contra del fracking en Colombia. Álvaro, gracias por estar aquí. No, ustedes, Daniel, muchísimas gracias y muy agradecido por esta oportunidad para expresar nuestros puntos de vista. Una alianza importante que se ha generado. ¿Quién está en esta alianza? Pues ahí, para empezar, eso nació en San Martín, donde se planea uno de los pilotos. Fue la misma comunidad que fue creciendo, organizándose. ¿En el Meta? No, eso es Santander. Ah, ok. Y ellos han venido creciendo y hoy hay organizaciones muchísimas, muy fuertes, con una gran representación en Bogotá que se opone al desarrollo del fracking en las condiciones como ha establecido el gobierno nacional. A ver, y como para que entendamos de qué estamos hablando, yo traje este, es un diagrama muy básico de los que uno encuentra en Internet, pero creo que es útil para entender qué es el fracking, para que la gente se lo imagine técnicamente. Entonces, ahí está básicamente el diagrama. Lo que es el fracking es un proceso en el que se introduce agua a presión, agua que está mezclada con varios químicos y arena, y se hace un hueco muy profundo de más o menos cuatro kilómetros de profundidad verticalmente y luego horizontalmente de otros kilómetros más, ¿cierto? En una piedra que es una piedra que tiene petróleo y gas atrapado. Y después se bombea agua a presión con arena para romper esa piedra, para fracturarla, de ahí el nombre de fracking. Y después, ¿después qué? Después se recoge el agua y después sale el petróleo. Yo ese paso no lo entiendo. Daniel, la profundidad son más o menos, para que la audiencia tenga en cuenta, son entre 5 y 9 torres Colpatria. O sea, es muy profundo, son casi 2.500 metros. Se hace la perforación verticalmente y luego una perforación horizontalmente, que es la diferencia con los yacimientos convencionales. Se hace una estimulación hidráulica, que es agua, casi un 95% de agua con arena y cerca de un 0.5% de químicos. Esto lo que ayuda es a que cuando se haga la fractura, no se vuelva a cerrar y permita la liberación de los hidrocarburos. Y entonces, después de que se fractura la piedra, ¿qué pasa? Por flujo vuelve a subir, digamos, a superficie y ahí ya tiene líquido del que está introducido en las rocas, ahí están los hidrocarburos, está el agua con los químicos que se han venido utilizando, eso sale nuevamente a superficie y ahí vienen todos los procesos de separación y de reuso, si es el caso, es más o menos, y ya tú separas gas e hidrocarburos de acuerdo con los contenidos que se tenga. O sea, uno saca primero el agua y el agua viene con todo. El agua viene con todo, exactamente. Tú inyectas y por presión va fractura y va subiendo nuevamente con ese mismo fluido que utilizaste y con los hidrocarburos que recogiste. Los pozos convencionales también tienen esa misma técnica, en este caso lo que ocurre es que se fracturan las rocas y se fracturan unas rocas que tienen unas composiciones químicas determinadas más los químicos que se utilizan que son las diferencias sustantivas. Y Juan Pablo, ¿por qué el fracking es tan distinto a la extracción convencional? ¿Por qué es no convencional? ¿Qué es lo que lo hace tan distinto y lo separa de la extracción que ya conocemos? Bueno, anteriormente lo que se hacía era subcionar el petróleo de pozos que había en el subsuelo y ahora lo que se hace es fraccionar la roca para extraer ese petróleo y la gran diferencia es que hay una serie de químicos que se utilizan para el fracturamiento que no se utilizan en el convencional. Esa es una de las diferencias, pero no es la única. Entre otras cosas, hasta cierto punto, el manejo de esa tecnología está derrumbando otro mito y es que efectivamente hoy, por razones de cambio climático, vamos a tener que dejar enterrados reservas de petróleo, de gas y de carbón, no porque se vayan a acabar, sino porque si vamos a ser responsables con el planeta, nos toca dejar enterrado parte de esos recursos, aún sabiendo que existen. Claro, y en cuanto a los efectos ambientales que más preocupan de la fracturación hidráulica, es el tema de que hay que, primero, utilizar agua para inyectarla y luego sacarla y disponer de ella. Claro, y no solamente eso, sino que el gran riesgo hoy es que esa agua con químicos pueda mezclarse con aguas subterráneas, con acuíferos, con acuitarros u otras aguas, y entonces esas aguas que sirven a poblaciones también para hacer sus acueductos o que recargan otras fuentes de agua más adelante se contaminarían. Esos son los riesgos ambientales más grandes. El tema de fuga de gases es otro tema importante. Entonces, ¿el gas cómo se extrae? Es decir, ¿el gas viene mezclado entre el agua? ¿El gas y el petróleo vienen juntos? No, vienen juntos. Cuando suben a superficie, como decía Mauricio, ya después de que se fractura la roca madre por presión propia y también por agua que se le reinyecta a grandes presiones, fluye todo a superficie. Y en superficie tiene que haber una infraestructura capaz de llevar por un lado los dos, que se llaman flujos que fluyen de nuevo, y eso viene con gas y con los crudos que hay en esas rocas madre. En Colombia ya hay proyectos de exploración que utiliza la fracturación hidráulica. Es decir, en Colombia ya se está haciendo exploración y ahorita hablamos de la diferencia entre exploración y explotación con fracking. En yacimientos no convencionales no hay la primera licencia. No existe la primera licencia. Hay cuatro licencias en fracking, digamoslo así. Pero no hay ninguna licencia aprobada en fraccionamiento con perforación horizontal. Fracking vertical se han hecho. Desde hace muchos años, desde muchas décadas se ha hecho fracking con perforación vertical en Colombia. ¿Y por qué? ¿Son tan distintos? La diferencia, como mencionábamos ahora, es la profundidad a la que se realiza y que hay una perforación horizontal. Ok. ¿Algo más de eso? Presiones, fracturamiento, el fracturamiento es mucho mayor. Las rocas que contienen en general, esas rocas tienen más porosidad. Es como una piedra roma, ¿o no? Sí, digamos las rocas de los hidrocarburos convencionales tienen más conductividad hidráulica y transmisibilidad. O sea, hay más poros y esos poros se conectan unos a otros. Entonces, en ocasiones uno requiere fracturar también la roca para aprovechar más. En este caso son rocas que en su gran mayoría tienen unas porosidades muy bajas y permeabilidades muy bajas. Entonces, ahí se tiene que fracturar completamente la roca, que es lo que lo diferencia de los hidrocarburos convencionales. En general, son arenas, areniscas, que tienen huecos muy pequeños en los intersticios de la roca. En esta otra, en general, son mucho menores y se tiene que fracturar. Y esa fractura también adicionalmente a las observaciones que hace Álvaro, fracturan la roca y pueden generarse fracturas por fuera de las formaciones que pretenden estabilizarse. Y eso genera sismo, etcétera, otro tipo de... Ok. Y entonces, como ven, esta es una técnica muy compleja que me aclaran ahora que solo se utiliza en Colombia verticalmente, no horizontalmente. Eso son kilómetros enteros por debajo de la tierra en la que se fractura la roca a gran profundidad. Y eso llevó a que durante la campaña, como vieron antes, el presidente Duque dijera que no se va a hacer frac. Luego llegó la ministra de Minas y dijo, no, pero deberíamos pensarlo mejor. ¿Cierto? Más o menos eso es lo que ella dijo. Deberíamos pensarlo mejor. Y entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer una comisión de expertos para que nos diga qué hacer. Y entonces crea esta comisión de la cual hace parte Juan Pablo Ruiz y tiene el siguiente mandato. Este es el mandato de esta comisión que duró tres meses investigando sobre este tema. Ahorita hablamos de quiénes son sus miembros. Dame el mandato. Entonces, ¿qué incluye este mandato? Abordar asuntos relevantes a la etapa de exploración. ¿Cierto? Y ahorita hablamos de la diferencia entre exploración y explotación. Estudiar los efectos de la técnica de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal en roca generadora de esquistos. ¿Y qué no incluye el mandato de esta comisión? Asuntos relevantes a la etapa de explotación. Actividades exploratorias diferentes al fracturamiento hidráulico con perforación horizontal. Técnicas de exploración o explotación de otros tipos de yacimientos no convencionales. De arenas apretadas, calizas o mantos de carbón con gas. Es decir, hay una cantidad de petróleo atrapado en distintas sustancias y esto no lo incluye su comisión. Correcto. Ahora, lo que nosotros debemos formular es de todas maneras una recomendación al gobierno, pero es el gobierno el que toma la decisión. Claro, no es vinculante. No es vinculante. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, la comisión estaba formada por 11 personas de, yo diría, disciplinas y experiencias muy diversas. Había hidrólogos, había geólogos, había ingenieros de petróleos, había gente experta en política internacional y recursos energéticos, había gente en biodiversidad, en medio ambiente, en solución de conflictos en gestión, digamos, social de conflictos o de resolución de los conflictos, mejor. Había gente especializada, pues, digamos, que había participado de procesos de legislación referidos al fraco. ¿Y les pagaron? Sí, claro. Durante los tres meses para poder hacer todos los estudios. Acerca de la comisión, ¿qué piensan ustedes? Es decir, esta es una comisión realmente como su nombre lo indica, una comisión independiente. Yo creo que independiente, sí. Digamos, hay alguna observación, digamos, personas como Juan Pablo que tiene una trayectoria en el sector ambiental y algunas otras pocas personas que representaban un poco esas visiones que han objetado el desarrollo de esa técnica acá en Colombia. Yo creo que estuvieron un poco representadas de los 11, digamos, de acuerdo con las hojas de vida que estaban y con el conocimiento que se tenía de algunas de las personas. Realmente, yo no creo que fuera una comisión muy equilibrada y de pronto eso incide, pues, entendemos los resultados de la comisión en términos de una suspensión, digamos, digamos, que se admiten los pozos, pero después de que se cumplan una serie de preceptos, pero la situación que estaba previo a esta situación era una situación de moratoria de facto que viene desde la función de advertencia que saca la Contraloría General de la República en 2012 y unas observaciones que hizo el Foro Nacional Ambiental de Justicia y WWF en su momento también objetando y pidiendo que se aplicara el principio de precaución. Entonces, digamos, el balance... Es decir, lo que dice esta comisión es avancemos más allá de la moratoria que había establecido la ley anteriormente. Sí, pero déjeme un comentario pequeño sobre la comisión. Es una comisión que fue nombrada a dedo, Juan Pablo. O sea, el Ministerio de Mínas y el Gobierno Nacional dijo, esta y estas personas, ahí no hay un concurso de envertencia. El Ministerio de Ambiente dice cuáles personas deben integrar la comisión, no hay un concurso en méritos, digamos. Entonces, eso ya lo hace muy particular. Nosotros estuvimos revisando las obras de vida, encontramos personas que tienen una ascendencia importante en tema ambiental, ustedes, Juan Pablo, doctor Juan Andrade, pero encontramos en otras personas que son personas que han estado en el sector de hidrocarburos y algunos que hoy son asesores de empresas de hidrocarburos que ya de antemano habían expresado su posición en favor... Pero eso no tiene nada de malo porque es que es... en esa parte creo que es criticar por criticar con todo respeto a la comisión. Es decir, yo había leído Juan Pablo que había criticado antes en sus columnas del espectáculo el tema de fracking, pero yo no lo puedo descalificar porque haya dicho no al fracking. Tampoco puedo descalificar a otros técnicos... una posición al respecto y que luego... A ver, yo quisiera aclararles cómo se dieron los debates. Y quiero decir una cosa, más allá de la diferencia de las personas, las decisiones que tomaron y este informe está firmado por consenso. Es decir, no se impuso una mayoría sobre una minoría, todos estuvieron de acuerdo en todo lo que dice este informe. Yo quisiera primero aclarar que efectivamente todos teníamos una historia diferente y una historia con posiciones frente al proceso diferentes. Evidentemente, ninguno había nacido el día anterior y eso en parte fue la razón por la cual lo nombraron. Sin embargo, lo que sí hubo durante la comisión fue la determinación de que íbamos a escuchar los puntos de vista de los demás que obviamente no íbamos a optar por una posición política previa que dijera sí o no, sino que íbamos a buscar hacer una investigación que nos llevara, eso sí, con el propósito de llegar a un consenso y la recomendación que hacemos nosotros es una recomendación de consenso a partir de una diversidad de opiniones, obviamente. Y entonces, déjenme muy rápido preguntarles, ¿ustedes entienden esta comisión como una comisión legítima? Digamos un poco, objeto, el balance, creo, hay personas de reconocida trayectoria, yo también no veo problema en que tenga personas que tengan opiniones previas, me parece que balance, debió haber existido un balance un poco mayor, creo, hay una análisis semejante de un grupo de expertos que está viendo lo del tema minero que estableció la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T-445 y ahí fueron procesos, convocatorias públicas, un proceso absolutamente legítimo, con un proceso de año y medio en este momento lleva, en donde ha habido incluso los documentos, que eso es parte de las observaciones y sería muy interesante aclararlo, Juan Pablo, porque no tengo claridad, es la continuidad del proceso, sabemos que la comisión no es vinculante, pero el tema es cómo va a ser, alguien va a verificar que efectivamente se cumplan los preceptos, hechos, o el gobierno tiene absoluta autonomía, quién va a validar, digamos, que se den ese tipo de situaciones, porque si no, hubo un montón de recomendaciones y pasado mañana, algunas de las cuales creo que para cumplirlas de manera efectiva estamos hablando de años, muchos años y hay un tema, una variable que quiero adicionar es el tema de los tiempos en que se estableció la obligatoriedad, digamos, del concepto, tiempos muy cortos, diciembre, metido en la mitad de la evaluación y adicional, sin permitir que comunidades o expertos objeten las decisiones o aporten sobre eso. ¿Usted le da legitimidad a las conclusiones de esta comisión? Yo las objetaría en... Nosotros no, nosotros nos reunimos con la comisión. Ustedes no, déjenme, y ustedes... Yo creo que la comisión o el país puede tener tranquilidad y confianza en la comisión. Ok, entonces, me voy a la pausa solamente con la claridad de que no hay unanimidad acerca de la legitimidad de las recomendaciones que vamos a discutir después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de fracking esta noche a propósito de las conclusiones que publicó la comisión independiente interdisciplinaria para mirar si se aprueba la exploración con fracking. La diferencia entre exploración y explotación, dijeron sí a la exploración con una cantidad de condiciones, ahora miramos las condiciones, ¿cuál es la diferencia entre exploración y explotación? La explotación quiere decir que ya vamos a sacarlo, si se saca o no el petróleo para su uso comercial. Nosotros lo que estamos en este momento es revisando las condiciones de la exploración y vale señalar y para referir un poquito a lo que dice Mauricio, más que el origen o no de la composición de la comisión, me parece que lo que hay que mirar es el resultado de la comisión. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diciendo esa contradicción que hay en los titulares de la prensa tiene que ver precisamente con el tipo de recomendación que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos diciendo primero, ¿qué encontramos? Encontramos que no hay una licencia social hoy para el fracking en Colombia. Ese es el punto de partida nuestro. Eso encontramos. No hicimos una consulta popular, pero las visitas que hicimos son suficientes para entender que no hay una licencia social para el fracking. Y que no se puede hacer exploración sin tener una licencia social. No, no, eso ya fue parte de la análisis nuestra. Nosotros dijimos efectivamente para poder llegar a hacer fracking, nosotros lo que encontramos en todos los países en los que se hace fracking es que se cuenta con la licencia social para hacerlo. Es decir, que las comunidades han dado su visto bueno en todos los casos. Al principio no lo hubo en los Estados Unidos y hoy día cuando van a hacer fracking tienen que contar con esa licencia social. Entonces decimos ¿por qué no hay licencia social en Colombia? Y ahí es donde nos diferenciamos obviamente a los otros países. Primero que todo porque Colombia las entidades gubernamentales no están cumpliendo con la ley de transparencia y entrega a la información pública. Eso, si usted no entrega y comparte la información que tiene, la que tiene, obviamente no genera confianza. Y eso está pasando en Colombia y el primer punto es ese. Pero ese no es el único. Y entonces déjeme de pararlo ahí porque sí quiero escuchar lo que usted tiene que decir ahí. Lo que dice la comisión en sus condiciones para iniciar la exploración supone, digamos, hacer una cantidad de cosas a las cuales se ha opuesto el sector hidrocarburos que es aceptar digamos la legitimidad de las comunidades locales para frenar proyectos. ¿Cierto? Y entonces ustedes están dispuestos a entender que ahora esa posición hay que repensarla. la comisión antes de hablar de exploración habla de un proyecto piloto para poder conocer bien la información tanto científica como técnica y poder dar un análisis mucho mejor. Ese programa piloto, proyecto piloto como lo llaman ellos debería hacerse para saber a ciencia cierta qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a evaluar. Pero para hacerlo hay que contar con la licencia social. Dentro de la comunidad. Sí, nosotros decimos que inclusive para el proyecto piloto de investigación hay que gestionar la licencia social. Y la industria creo que siempre ha estado de acuerdo en el acompañamiento de las comunidades. Lo que la industria generalmente dice cuando se habla de consultas populares es que el dueño del subsuelo es el Estado colombiano. Es el Estado que se decide y no las comunidades las que deciden si se explora o no se explora. Pero aquí la comisión les está diciendo ustedes tienen que contar con el aval de alguna forma con una licencia. No sé, jurídicamente digamos no es claro aún. Daniel, yo creo que en las regiones hay mucha desinformación sobre los temas tanto técnicos como ambientales del sector hidrocarburífero. Una vez podamos hacer lo que dice Juan Pablo tener mayor transparencia en la información poderles dar la información yo creo que eso puede ayudar para hacer un complemento entre lo que necesitan las comunidades lo que ellos esperan de la industria y el proyecto como tal. Juan, se dame el de condiciones previas por favor y entonces estas son algunas de las condiciones previas ya las mencionaba Juan Pablo. Cuatro condiciones más. Son ocho condiciones previas ¿cierto? Entonces aquí ustedes las ponen así con estos íconos en su informe ¿el informe se conoce completo o solamente está la presentación que está circulando? No, no, en este momento nosotros tenemos la presentación que presentamos ayer y esperamos en 10 días o 15 días estar entregando la versión final porque el informe es el informe exceso. Hay una presentación y en la presentación dice que las condiciones para empezar a hacer exploración proyectos experimentales de exploración son identificar y divulgar la tecnología de mínimo impacto que se utilizará en el proyecto piloto de investigación acordar un manejo de riesgos de salud con poblaciones cercanas al lugar ajustar la regulación para selección y uso y seguimiento de la tecnología de mínimo impacto construcción de una línea base social en salud economía uso ambiental ecosistemas terrestres y acuáticos nada de esto está para tenerlo claro nada de esto está dame la segunda de una vez las otras condiciones divulgar toda la información disponible asociada a identificar carencias de información identificar necesidades de capacidad institucional para hacer seguimiento acordar los mecanismos de participación y veeduría ciudadana del plan piloto de investigación e identificar las necesidades de capacitación para el personal local son condiciones para previas al proyecto de investigación y entonces Álvaro a usted le parece que cumpliéndose estas condiciones que hay que hacer una cantidad de cosas para cumplirlas no se podría dar no están dadas las condiciones para una exploración ni siquiera explotación responsable no depende de lo que diga justamente la investigación para eso es que hay que hacerla para tener una información un conocimiento que le permita a uno de acuerdo con los resultados decidir si se explora o no pero entonces pero perdón Álvaro es que las condiciones son previas a la investigación son previas después el problema Juan Pablo es el siguiente son dos problemas ayer en la presentación de ustedes en la biblioteca Vigilio Barco eso no quedó claro bueno pero ahí está la diapositiva que presentamos tú la sacaste la presentación de la presentación claro que pasó ayer terminaron ellos y la bancada petrolera se levantó y aplaudió y los ambientalistas nos salimos a decir aquí lo que están dando es una luz verde al tracking fíjense los periódicos titulan de una forma casi pero ambos tienen razón eso no quedó eso no quedó muy claro el comunicado prensa todavía lo deja uno más perdido entonces aquí se revuelve piloto integral de investigación piloto integral piloto etc pero Álvaro pero entonces pero si no se lee el informe entonces lo que queda claro es que para poder empezar a fracturar cualquier cosa incluso en una manera exploratoria hay que contar con una licencia ambiental con una línea de base ambiental con la selección de la tecnología de mínimo impacto con una transparencia de la información y la divulgación de la tecnología que se va a usar claro y eso no le daría a usted tranquilidad de que hay las condiciones para poder hacer una es decir porque esto podría decir no, no se puede hacer ¿cierto? digamos parte del principio de precaución que creemos que todavía tiene plena validez es que tiene que tenerse certeza científica de que efectivamente no se van a generar unos impactos no controlados consideramos digamos de acuerdo con la presentación que hicieron ayer que es lo único que tenemos de referencia que hay algunos aspectos técnicos que no están lo suficientemente aclarados hay temas de sismicidad hay temas de 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 completitud de los pozos de de estabilidad de los pozos hay que no nos parecen claro los temas químicos yo creo que fue infortunada don mauricio pero una cosa con esto que estamos nosotros proponiendo para el proyecto piloto de investigación no estamos diciendo que se le se satisfizo digamos el proceso de precaución o no es decir el concepto de precaución nosotros solamente después de encontrado como dice alba hay que satisfacer el resultado de la investigación es que se dan las condiciones para evaluar si podemos o no levantar ese principio de precaución y entrar a hacer la explicación eso es la etapa posterior de pronto estamos confundiendo procedimientos hay unos procedimientos que son previos en los que comparto y que creo que fueron unos aportes muy interesantes de la comisión y es tener una claridad respecto a capacidad institucional la capacidad institucional de la ANLA si bien ha mejorado en los últimos años pero todavía está lejísimos cuando tú coges un expediente en la ANLA sobre el sector petrolero y minero y la gran mayoría encuentras incumplimientos reiterados en los informes de cumplimiento ambiental que no hay sanción y continúan los proyectos petroleros entonces no hay capacidad institucional no hay conocimiento suficiente para esto totalmente de acuerdo a eso lo decimos en el informe y Alejandro y la industria usted cree que entendió eso así es decir que la industria entendió que para poder empezar a hacer estos proyectos pilotos de exploración necesita la licencia ambiental necesita una línea base de investigación sobre el ecosistema que puede que le diga que la licencia social y que necesita una línea base sobre el ecosistema que puede que le diga no aquí esta línea base lo que le dice es que hay demasiada complejidad en este ecosistema y que no va a ser posible la exploración yo creo que el tema hay que seguirlo manejando con mucha prudencia precisamente para no ocasionar titulares confusos como los de los medios y para eso se necesita necesitamos leer bien el informe completo entonces por eso primero es yo creo que la industria lo debe recibir con prudencia porque no se sabe efectivamente cuáles son los detalles de cada uno de los puntos que mencionan pero queda la sensación de que ustedes lo están celebrando más que los ambientalistas no queda la sensación que el hecho de que se proponga un proyecto piloto es un paso adicional para avanzar en la exploración de yacimientos no convencionales que creemos yo personal creo que es necesario para poder tener seguridad energética entre otras cosas me tengo que ir a la pausa cuando regresemos este es un tema con unas complejidades enormes no hacer fracking tiene unos costos importantes para los programas sociales del gobierno hacer fracking puede tener unos costos importantes para el medio ambiente sopesar esos costos es lo más difícil acá con eso volvemos después de comerciales seguimos en zona franca estamos hablando de fracking esta noche como sopesar los costos los beneficios y los costos de hacer o no hacer fracking estas son las reservas petroleras que tiene Colombia hoy en día tengo una cifra creo que está un poquito desactualizada me dicen la del 2017 de la UFME comparado miren las barras primero 2010 esas son las reservas que tenía Colombia en el 2010 en el 2017 es la barra que está un poquito más a la derecha reservas probadas es las que uno sabe que están ahí las probables es que de pronto y las posibles es que quizá básicamente entonces en los últimos 10 años las reservas de Colombia han disminuido han disminuido porque seguimos sacando 800 mil 800 mil entonces si uno coge las reservas probadas del 2017 que son mil millones más o menos mil millones de barriles mil 700 millones de barriles y lo divide por la producción diaria le da que Colombia tendría más o menos 5 años 5.7 años a mí me daba con las reservas probadas de un millón 700 mil barriles me daba que sacando 800 mil 800 barriles diarios más o menos 5 años ¿cierto? con el fracking ¿cuáles son los cálculos que se hacen? ¿cuánto podría añadir a las reservas potenciales de petróleo y gas la técnica de fracturación horizontal? y esto es aquí hay yo creo que unas cuentas alegres pero con el fracking dicen que se agregan cerca de 7 mil millones de barriles de petróleo y gas aquí lo tengo junto entonces estas son unas cuentas un poquito alegres pero fíjense comparado 2017 y 2017 con fracking ¿cuál es la diferencia? es decir no estamos hablando de poca cosa lo que podría agregar el fracking al menos en estas cuentas alegres haciendo el mismo cálculo sumando las reservas probadas y los 7 mil millones de barriles que podrían añadirse con fracking fracking solamente en la cuenca media del magdalena tendríamos que se me incrementan las reservas para 28 años pasamos de 5 años a 28 años esto es un aporte es decir sustancial enorme enorme y yo creo que esto es importante y aquí hago una correlación de datos que tal vez los economistas de la mesa me vayan a reprochar y es la de ingresos petroleros que recibe el estado colombiano con la reducción anual de la pobreza monetaria el cálculo de la el porcentaje de los ingresos para el gobierno nacional lo hace Fasecolda en un cálculo que hizo acerca de la venta de copetrol y entonces por ejemplo en el año 2013 el 19% de los ingresos del gobierno nacional fueron por la renta petrolera incluyendo los dividendos de copetrol y los impuestos a la exploración y la reducción año a año de la pobreza la pongo ahí en la línea en el porcentaje entonces por ejemplo la pobreza se redujo el 3,1% de año a año en el 2011 cuando cerca del 10% de los ingresos petroleros le entraron al gobierno y cuando menor fue el ingreso petrolero fue que hubo un incremento de la pobreza una reducción negativa de la pobreza lo pongo aquí en esta gráfica entonces siento que esto es importante porque hay una correlación entre los ingresos petroleros y la reducción de la pobreza en Colombia esto es un tema complejo e importante es decir aquí nadie está diciendo que sea el fracking porque quiere hacerle daño al medio ambiente y solo llenarse los bolsillos de plata ni tampoco está diciendo que no al fracking porque es un ambientalista extremo si yo creo que ahí hay un tema es de diversificación económica de ir en sentido contrario de hacia donde están yendo las economías en el mundo yo creo que ese es un tema importante que se tiene que analizar digamos WWF en todo el mundo está indicando que la dirección de ODS de 2030 es hacia dejar de usar combustibles fósiles pasar a energías renovables o sea es seguir dependiendo de unos recursos que han sido importantes para el país que representan unos ingresos y que no se pueden deslegitimar por ello pensar en dejar esas reservas agotadas ahí es complejo pero también ha generado unas dependencias económicas de ese producto y esas dependencias económicas en balanza comercial ha afectado incluso el desarrollo de otras actividades de producción industrial y de diversificación económica que tiene unas implicaciones muy fuertes entonces es decir caminando en sentido contrario hacia donde dicen todo el mundo que debe que tan contrario sea porque si bien las grandes economías están yendo hacia las energías renovables no convencionales ellos necesitan un respaldo y ese respaldo debería ser o a carbón y a gas y miremos lo que pasó en Alemania Alemania empezó a disminuir energía un tipo de energía que ellos estaban manejando después de la energía nuclear después del problema en Japón después del problema de Japón y dijeron vamos hacia energías renovables no convencionales y nos respaldamos con carbón hace tres años la canciller dijo la embarramos y hace una semana dijeron en adelante vamos a eliminar toda generación de energía con carbón y nos vamos a gas muy parecido a lo que hizo Estados Unidos y en la presentación en una de las diapositivas de la comisión daban ese ejemplo Estados Unidos yo concluía precisamente para mirar la complejidad de esta cosa Jerry Brown el gobernador de California que es un estado que va mucho más en la práctica del ambientalismo que el discurso de nosotros donde se resuelven las cosas con hechos mucho más concretos él además fue el líder de la reunión digamos de global de ciudades que toman acciones sobre el cambio climático y tienen compromisos a futuro mucho más claros y establecidos que le hicieron el año pasado en el 2018 él además anuncia que efectivamente espera tener una circulación y un tránsito con emisiones cero para el año 2045 y él mismo en el año 2015 aprueba el fracking porque se necesita gas porque básicamente la reflexión porque el tipo le dijeron ¿cómo así? que usted ambientalista está probando el fracking ¿qué quiere decir esa vaina? el tipo dijo mire nosotros estamos comprometidos con un proceso de transición que Colombia en la teoría también está en el plan nacional de desarrollo está falta ver qué tanto lo implementamos pero allá que lo están implementando porque allá lo están implementando el tipo dijo mire nosotros hacer esa transición requiere un proceso que significa una reconversión que es gradual y esa reconversión gradual la podemos hacer importando el petróleo y el gas de otros estados que no sabemos cómo lo están sacando o haciendo y controlando los efectos sacándolo en nuestro territorio prefiero hacerlo controlando y aquí está esa idea que yo mencionaba al principio que hacer fracking podría incluso aportar a la reducción digamos de la emisión de gases invernaderos vía más gas natural es decir gas natural que tiene un impacto no negativo obviamente tiene un impacto menor que el carbón por ejemplo en la generación de energía pero es transitorio eso de todas maneras hay que pensar que ese argumento vale en un periodo corto de tiempo por molestar aquí al doctor Alejandro eso le va a servir para el negocio por el mediano tiempo y en el corto plazo siempre he sentado un respaldo porque en las energías no convencionales renovables los paneles solar no sirven cuando hay día no porque es muy costoso y en esos momentos colombianos es muy costoso las últimas plataformas que está lanzando Japón al mar en Japón es muy costoso todavía pero bueno se va a terminar Japón está lanzando unas plataformas que por la parte de arriba tienen unos estos paneles en el día reciben sol incluso por la noche radiación también y por debajo tiene unas aspas que aprovecha la energía un domotriz y así están llevando energía a muchos sitios y de manera realista cuánto es la transición es decir la transición de Colombia primero permite una corrección chica al principio dije que San Martín era Santander San Martín y César escúchame la corrección mira el ejercicio que nosotros hemos dicho y no es criticar para criticar y me molesta mucho tu comentario es que nosotros necesitamos crudos convencionales por 15 años más 15 años más pero necesitamos que en esos 15 años el gobierno haga una verdadera revolución en materia de energía limpia ejemplos ya hay en el mundo California a finales del año pasado sacó una norma que dijo no hay ninguna nueva construcción en California que no se genere su propia energía y nosotros estamos quedando de eso entonces vamos a necesitar porque la transición no es de un día a otro ni es un decreto que mañana prohíbe el consumo de combustibles es una transición por lo menos de 15 años con combustibles convencionales y el copetrol debe tener los recursos para explorar y el mismo sacar el crudo que vamos a necesitar en refinerías el fracking no nos da eso no sabemos nada del fracking las cifras que están dando son cifras especulativas uno solamente sabe de crudo cuando hace una muy buena exploración y un petrolero dijo un día uno sabe cuánto hay crudo en un yacimiento el día que saca el último barril de crudo no sabemos nada de la calidad del crudo del fracking no sabemos si ese crudo que vayan a sacar de allá sirve para la refinería colombiana que para ayudar a esa transición de 15 años hay que dejar enterrado lo que pueda haber en la roca de esquizó de Colombia eso hay que dejarlo enterrado hay que trabajar así han mejorado las tecnologías en materia de recobro secundario terciario hay mucho más espacio hoy en zonas donde incluso estaban las FARC donde se puede hacer crudo convencional entonces es echar en la reversa hablar de fracking hoy en el país es violar todos los compromisos internacionales del país en materia de cambio climático si empezamos a pensar en fracking y mañana en carbón hombre me tengo que ir a la pausa seguimos con este debate después de comercial seguimos en zona franca estamos hablando del fracking a propósito de las conclusiones de la comisión independiente interdisciplinaria que conformó el gobierno nacional que dice en resumidas cuentas se pueden hacer proyectos de exploración utilizando fracturación hidráulica horizontal si se cumplen una cantidad de requisitos incluyendo una licencia social por ejemplo la licencia social Juan Pablo es vinculante usted diría que la licencia social que es un concepto creo que ustedes lo inventaron en esta comisión o no realmente el concepto de licencia social tuvo un desarrollo paralelo en Inglaterra y en América Latina en Perú y es vinculante en su opinión pues lo que nosotros decimos es que efectivamente la revisión que nosotros decimos de bibliografía señala que se está haciendo fracking en sitios donde esa licencia social se ha conseguido y lo que nosotros decimos es que efectivamente para gestionar ese tipo de licencia social hay que adelantar unos pasos que hoy no se están dando y que habría que dar que significan entre otras cosas no solamente un reconocimiento digamoslo biofísico superior al que tenemos hoy día sino también una gestión institucional distinta a la que tenemos hoy día y también un manejo de la información y una manera de vincular a las comunidades porque es que eso es el otro las comunidades generalmente se dice bueno no que no haya impactos negativos no es que tiene que haber impactos positivos para que la comunidad se interese en que el petróleo quede en su suelo desaque y así a vuelo de ojo de pájaro usted diría que cuánto cuánto tiempo puede durar la industria para hacer todo lo que ustedes dicen que hay que hacer y empezar un proyecto de exploración ah bueno nosotros consideramos que eso va a depender mucho de la voluntad que le ponga el gobierno a sufrir las falencias y yo creo que mínimo entre dos y tres años para llegar para empezar para tener el resultado del proyecto de investigación porque una vez tengamos ese resultado hacemos la evaluación de cuál es el paso siguiente porque la porque el proyecto le puede decir que no claro no no y le puede decir que no además puede ser que de pronto de esos de esas reservas quizás solamente se puedan sacar el 20% porque las otras generan demasiado riesgo parte parte de eso es parte del resultado de la investigación yo hago una anotación sobre eso la modificación del código de mina se dio en el año 2001 hoy en el año 2019 no tenemos la institucionalidad que se requiere para eso no hay confianza del estado yo creo que para los convencionales usted está hablando para minería para minería hubo un cambio sustantivo en la decisión del país de convertirse en un país minero hoy 18 años después de esa decisión no existe la institucionalidad no se han asignado los recursos si bien la institucionalidad minera ha mejorado respecto a lo que se tenía en los momentos de ingenio minas en 2011 2012 hubo unas modificaciones la gestión ambiental está exactamente en las mismas situaciones respecto a abordar de manera suficiente los temas mineros entonces digamos los tiempos que plantea que plantea Juan Pablo respecto a cumplimiento de algunos de los preceptos que están establecidos ahí yo creo que lo que dijeron acerca de la fracturación hidráulica ¿Usted está de acuerdo con el fracking? no ¿por qué? porque daña el suelo daña los recursos empobrece porque perjudica al medio ambiente una atenta contra la ecología daña nuestros recursos naturales la sencilla razón porque es un atentado al medio ambiente porque altera mucho los recursos naturales no realmente no porque como que va a haber minería legal de forma que no va a afectar el medio ambiente pero nada eso se cumple claro que no porque así se va a acabar el país así se lo están tirando más no porque eso es una burlación de todo el mundo ahí ¿y si está haciendo usted estaría dispuesta a pagar una gasolina y un gas natural más caro? no porque hay otros métodos de poder reemplazar la gasolina y el gas hay biocombustibles que se pueden utilizar sí claro con tal de no perjudicar el medio ambiente tenemos que hacer todo para eso pues más caro aquí en Colombia se paga la gasolina más cara de todo el mundo sí con tal de que el mundo y la naturaleza se conserve uno debería pensar eso en eso no pensar en el dinero ¿y por qué? si Colombia es rico en petróleo y gasolina ¿por qué tenemos que pagar más? esa es mi pregunta la tiene para arriba el sector Alejandro al menos en la consulta ciudadana hay mucha desinformación acerca del fracking mucha información en la universidad una de las universidades donde yo trabajo también hice un sondeo y la primera pregunta era si estaban de acuerdo o no con el fracking entonces el ciento por ciento dijeron que no la siguiente pregunta era si sabía que era el fracking ninguno sabía que era el fracking pero han escuchado hablar del fracking y han escuchado conceptos muy negativos y mitos acerca del fracking pero nadie había consultado la regulación nadie sabía de la comisión de expertos entonces creo que hay que atacar también la desinformación y en eso sirve mucho este tipo de escenarios como los de la comisión de expertos yo quería yo quería volver sobre la institucionalidad creo que el país sí necesita fortalecer sus instituciones porque las que ahí hoy funcionan pero tienen que funcionar mejor para poderle responder a los requerimientos que se necesitan en el tema de fracking y en ese sentido yo diría que la conclusión del espectador es que no hay luz verde hasta que sucedan una cantidad de cosas entre esas que haya instituciones más fuertes que sean capaces de hacer cumplir una regulación que es muy buena pero eso no es posible cortito se me acaba el tiempo en el plan de desarrollo se establece que para poder lograr ajuste fiscal se debe reducir el gasto público y una forma de reducir el gasto público es reducir el gasto de funcionamiento y eso significa menos gente trabajando en la institucionalidad bueno claro que depende siempre hay plata para aquello a la cual tú le des prioridad entonces depende de la prioridad que el Estado y el gobierno le den a este tema se me fue el programa Mauricio última palabra 0.3% del presupuesto general de la nación va para el sector ambiental y eso ha sido una realidad en los últimos 30 años desde que se creó la institucionalidad señores muchas gracias por haber estado en este tema tan complejo y espeso tan espeso como el crudo colombiano que es pesado o no muchas gracias gracias a ustedes nos vemos la próxima semana con más periodismo con más debate con más opinión chao hay tan liviano como el crudo todo el día todo el día